Un polinome con Rufi, ¿tienes más? ¡Batapú! Pues, esperate que te voy a sacar de la pucha que te estoy de abajo. Eh, este. ¡Batapú! ¡Amor! ¡Mírame! Para factores los puernos, lo primero que tienes que hacer es escribirlo correctamente. Porque hay gente que dibuja, y aquí me escriben 2 menos 42, que esto está mal. 2, 0, menos 14, falta 0, porque es de X cuadrada lo que es. ¿Vale? Ahora, tengo que probar con los divisores del término independiente. ¿Cuáles son los divisores de 2? Pues, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4, más o menos 3, más o menos. ¿Hay que probar con todo o no? ¿Vale? Vamos probando hasta que te deje. Prueba con el 1. ¿Cómo es? Bajar 2. 1 por 2, 2, menos 2, 2. 2 por 2, 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, tira 0. ¿Vale? Ya está. ¿Sí o no? Qué suerte. Y puedes salir con 2. Ahora. Ahora, cuando llego aquí, puedo seguir probando números, pero es más fácil hacer la ecuación de segundo grado. 2. 2. 2. 2. 2. 2. la ajo. Y te da por 9. Y si ya os queréis callar, da menos 2, más o menos 10, partido de 4. 2 y menos 3. Entonces, ¿cuáles son las raíces del polinomio? pues 1, 2 y menos 3 pero si te piden escribir polinomio factorizado tú tienes que poner x menos 1 por x menos 2 por x más 3 pero hay que tener cuidado porque cuando hay un número aquí delante este número lo tienes que poner aquí delante que todo el mundo se equivoja y no lo pone, y ya no 12, ¿vale? esto es muy importante gracias